El Instituto de Estudios Campos Gibraltareños, entidad dependiente de la Mancomunidad de Municipios, organiza las terceras jornadas de Psicología, Ciencias de la Educación y Tecnología, que ya cuentan con más de 120 inscritos y la participación de una treintena de conferenciantes. Durante este próximo fin de semana abordarán cuestiones relacionadas con la enseñanza y el aprendizaje y también con los procesos tecnológicos en empresas de la zona. Este campo, el de la tecnología, se incorpora por primera vez a estas jornadas. Un programa lleno de actos estrictamente culturales, donde intervienen investigadores de la comarca, así como diferentes asociaciones, universidades y miembros de otras instituciones del territorio nacional. El Instituto de Estudios reactiva en esta edición su sección dedicada a la tecnología. Vimos que de las diez secciones había algunas que, bueno, había que revitalizar porque no funcionaba. Lo hemos puesto en pie y una de ellas es la novena, la octava, la de tecnología, que efectivamente no había tenido en sus casi treinta años actividad. Esta es la primera vez que se presenta una jornada, la primera vez que vamos a tener publicaciones del trabajo que se hace en las grandes industrias, que aquí es algo muy importante en la comarca. Desde la Mancomunidad de Municipios destacan el trabajo del Instituto de Estudios con la organización de este tipo de seminarios sobre distintas áreas del conocimiento, cuyas conclusiones después se publican en su revista Almoraima. Una publicación que se ha convertido en un referente para la investigación y en los próximos días se presentará el nuevo número. Por ello, el equipo de gobierno de la institución comarcal garantiza su apoyo al Instituto. Ya estamos trabajando en buscar financiación con otras entidades, con otros organismos públicos y privados que puedan aportar recursos para poder seguir avanzando y que el instituto, que para nosotros supone, la verdad es que supone dentro de la cultura del campo de libertad, supone una punta de lanza importante y queremos reforzarlo, el trabajo que vienen haciendo por la importancia que tiene, por lo que representa, por lo menos desde esta presidencia y del equipo de gobierno, aquí los reconocemos y queremos trabajar y que el instituto siga creciendo. San Roque es la ciudad que este año acoge estas jornadas de psicología y tecnología que arrancarán el sábado en el Palacio de los Gobernadores.